Con una gran asistencia de público este jueves se ponía en escena en el Teatro El Tronio un completo espectáculo infantil titulado La Primera Obra de Arte, una nueva propuesta organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines e incluida dentro del programa La Escena Encendida. La representación, que contó con la colaboración de la Diputación Provincial, fue llevada a escena por la compañía Oriolo y Fundición Producciones, contando de una manera especialmente amena y atractiva, la historia de Oriolo, el clown artista que a través de distintos pasajes invitaba a todos los asistentes a acercarse al maravilloso y mágico mundo de las bellas artes. Desde una mirada inocente, inteligente, absurda, apasionada y a la vez coherente, el personaje utilizaba para ello todos los recursos propios del clown, la pantomima, la magia, los malabares, la interpretación musical, el baile, la máscara, todo ello en un espectáculo en torno a la creatividad espontánea y libre que se manifiesta durante la infancia.